como todas las semanas sobre tres aspectos nos enfocamos del rival en este caso estilo datos y jugadores destacados de un sevilla que se impuso al villarreal con goles de lucas ocampo y de ennesiri y lo hizo además sobre una manera de jugar ya muy muy reconocible de lopetegui ese 1 4 3 3 en principio como campos escorado en banda izquierda con mucha amplitud en la derecha suso a pierna también natural para buscar ese cambio de orientación hacia la banda contraria pierna cambiada y luego las estadísticas reflejan que es un equipo del sevilla fútbol club que se adecua muy bien a lo que necesita el rival en este caso no dudo en darle el esférico al villarreal para intentar pues perder menos el balón como se ven las estadísticas pero recuperar más 65 por 60 sin balón un sevilla temible a la contra y es muy muy efectivo es un equipo que sólo lleva diez goles en contra que no llega con tanta fluidez a campo rival pero que cuando llega tiene esa eficacia goleadora que le permitió de tres disparos materializar las dos ocasiones muy interesante también la manera de jugar de este sevilla se ve en la zona de ocupación fíjense como la zona roja es prácticamente en campo en campo propio el sevilla ataca de izquierda a derecha para ocupar esos espacios y ahí tiene un amplio abanico lopetegui para elegir en este caso sobre todo en el sidi contra el villarreal cayendo al espacio buscando la espalda de los defensores rivales por donde ataca más este sevilla pues en banda derecha es por donde aquí con un 42,6 por ciento se juntaron los futbolistas más determinantes la banda derecha sobre todo suso y jesús navas el internacional por españa campeón del mundo sigue siendo una segunda juventud y sigue siendo un jugador determinante aquí se ve perfectamente como esa manera de jugar esa manera de intentar por banda derecha junto a tres futbolistas con kundé para en banda izquierda dejársela completamente sola a acuña el lateral argentino un auténtico descubrimiento fichaje de monchi por 10 millones de euros este sevilla ha perdido en esta liga sobre todo dos encuentros el primero anterior al madrid donde se ve dentro de los círculos como el madrid le planteó duelos individuales es decir fue jugador por jugador en banda proponiéndole al sevilla ese intercambio constante de golpe y también lo hizo el chelsea y sobre todo a espalda de su centro del campo algún jugador descolgado benzema por ejemplo lo hizo contra el sevilla cuando se enfrentó esta jornada y aquí este chelsea además muy profundo muy vertical intentando buscar esos duelos para después sorprender a la espalda del centro del campo un jugador determinante acuña banda izquierda del internacional argentino del sporting de portugal futbolista de ida y vuelta muy polivalente puede jugar también de interior incluso de medio centro defensivo es un recuperador nato y este sevilla fútbol club además tiene mucha juventud y distintos futbolistas que hemos destacado en los últimos años aquí en el día del betis como los que están viendo no yo creo que sobre todo el caso de en neciri cuando estaba en el bálaga o yo creo que incluso oscar cuando estaba también el ganes jugadores que por lo tanto tienen esa juventud esa manera de jugar que le gusta tanto a lopetegui juventud veteranía y sobre todo y seguir un equipo muy vertical